Patricio Mekis, que ya lo vemos en la pantalla de CNN Chile, director ejecutivo del Parque Punta de Lobos. ¿Cómo has estado, Patricio? Bienvenido. Hola, José Miguel. Muy buenos días. Muy contento aquí por... aquí estamos en Punta de Lobos. Buen día también para ti, Patricio, como el histórico Patricio Mekis. Lo estábamos conversando fuera de micrófono, tú me decías que es tu abuelo. Abuelo mío, sí. Era mi abuelo ahí, el famoso Patricio Mekis. Sí, sí. Increíble, con mucha historia detrás. Patricio, vamos a la iniciativa que han llevado adelante en Pichilemu, particularmente en Punta de Lobos. ¿En qué consiste este proyecto que busca fomentar la conservación? Bueno, este es un proyecto de conservación aquí en este reconocido, digamos, atractivo turístico como es Punta de Lobos. Esta punta larga que tiene estos grandes acantilados frente a los morros, que son estas icónicas piedras, que mucha gente viene, hay miles de personas que vienen a disfrutar la puesta sola, hay gente que viene a surfear esta increíble ola, que son de las olas mejores del mundo, etcétera. En este lugar, hace varios años, como gran parte del borde costero son terrenos privados, se pretendían instalar o desarrollar unos proyectos inmobiliarios en este terreno, y desde la comunidad se buscan figuras y formas de proteger este lugar. Finalmente, se encuentra el modelo de conservación, que es que se crea la corporación Parque Punta de Lobos, que hicimos una campaña de reunimos fondos para poder comprar estos terrenos. Se compran estos terrenos y se protegen a perpetuidad para asegurar así el libre acceso para todas las miles de personas que lo disfrutan, y en el fondo asegurar que no se construyera nada y que se protegiera tal cual como estaba. Pero la verdad es que esto fue en el año 2016, recién partía un poco el trabajo, porque al final, después de hoy día, lo que es administrar este espacio, restaurarlo, instalar los equilibrios de los usos, es como el mayor desafío. Hoy día es uno de los principales atractivos turísticos de la región, de la comuna, de todas maneras, de la región y por qué no del país, como reconoció mundialmente. Son miles de personas, son más de 600.000 personas que lo visitan año a año, de un número gigantesco. De distintas maneras, hay gente que va a disfrutar, como dijiste tú, una puesta sola, hay gente que va a comerse una empanada, hay gente que va a disfrutar a surfear, hay gente que va a tener contacto con la naturaleza, pero es uno de los principales atractivos turísticos y hoy día es un poco lo que estamos haciendo. Hay un montón de alternativas. Sí, sí. Bueno, el surf también, Patricio, los chócolos con mantequilla, que no sé si existe todavía el carrito, pero era típico hace algunos años atrás, panorama obligado, al menos para mí, durante el verano y durante todo el año, punta del ojo, con un montón de panoramas. Hay una tienda de antigüedad, es muy cerca también de los morros, como tú decías anteriormente. Patricio, ¿cómo ha ido tomando forma este proyecto que comienza el 2016, de 2016 a la fecha, y cómo involucra a la comunidad? Eso también es un tema bien relevante, que habla también de la sustentabilidad que quieren llevar a cabo. Claro, o sea, inicialmente, como te decía, el desafío era cómo protegemos este lugar y cómo levantamos los recursos para poder comprar estos terrenos y evitar que se construyan. Y eso se logra en los primeros años, porque ese era el principal desafío, y después empezamos a implementar distintos programas. Una vez nos dijo la famosa Christine Tompkins, que es como una de los líderes de las conservaciones del sur de Chile, y ella nos dijo, oye, es lo más fácil de hacer el cheque o comprar los terrenos. Después viene la pega real. Y ahí hemos estado trabajando, trabajamos principalmente, bueno, tenemos un programa que son los servicios del parque, donde tenemos guardaparques todos los días, que se encargan de la limpieza y seguridad, tenemos centro de informaciones, tenemos baños secos, un poco administramos el día a día del lugar. Además, tenemos un programa súper interesante de restauración ecológica, en donde no solamente hemos reproducido de semillas más de 24.000 cactáceas para poder reforestar, y plantas, también plantas en las vías para poder reforestar el parque y restaurarlo, sino que además esto considera un poco los trabajos de suelo, las correntías de agua, y cómo vamos restaurando este ecosistema que, aunque no creamos, el ser humano genera impacto donde vamos. Entonces, el impacto de la aerosión y la compactación era muy fuerte en la punta. Entonces, este proyecto, este programa trata de un poco restaurarla y llevarla para atrás, regenerar un poco su ecosistema. También, además, tenemos un proyecto súper sólido de educación ambiental, porque al final creemos que la educación ambiental es la mejor herramienta para proteger, porque educando cuidamos, y uno al final protege lo que quiere y uno adquiere lo que conoce. Entonces, hemos tratado trabajando, hacemos más de 180 actividades anuales de educación ambiental gratuitas para la comunidad y para las personas, y eso es una manera de ir generando un sentido de pertenencia y compartiendo la responsabilidad de cuidar este lugar. Finalmente, tenemos que tener un programa de senderismo, de infraestructura, que cómo equipamos este lugar para que tanto tú y yo y nuestras futuras generaciones también puedan permitir disfrutarlo en el largo plazo. Patricio, te quiero mencionar algunos aspectos que acompañan a este proyecto de sustentabilidad y conservación en Punta de Lobos y tú brevemente me vas explicando algunos de ellos. ¿Te parece? Primero, acceso libre a la playa, ¿totalmente asegurado? Totalmente asegurado. El modelo de conservación de nosotros, un poco lo que se está haciendo, lo que hicimos hace unas semanas con esta campaña de impacto, que pusimos este gran cartel, fue una campaña para llamar la atención. ¿Para qué? Para poder invitar a la gente a que participe más activamente. Porque muchas veces hoy, en todos lados pasa que somos bien buenos para disfrutar, pero poco buenos para hacernos responsables, ¿no es cierto? Entonces acá la invitación es a participar más activamente. Aparte que el modelo de conservación, porque la Corporación Parque Punta de Lobos permite tener socios, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos haciendo nosotros es lanzar una campaña para que la gente se involucre haciéndose socia del parque. Entre más socias tenga, más protegido está el terreno legalmente perpetuado. ¿Por qué eso? Porque entre más socios tenga, más difícil es cambiar el uso. No sabemos en dos, tres generaciones más. Entonces, ¿cuáles son los principios? Como te dije, hoy día cuando todo el mundo viene acá a Punta de Lobos, todo el mundo sabe que uno entra y sale del parque para asegurarlo a perspectiva. Este terreno se le graba un derecho real de conservación. El modelo legal de protección está súper bien pensado y bien planificado para futuras generaciones, pero requiere que todo el mundo se haga socia porque eso lo refuerza y eso lo sostiene también al mismo tiempo. Y aprovechamos, Patricio, ya estamos cerrando casi casi en el tiempo. Aprovechamos de recordar que en nuestro país, por ley, las playas son públicas. Y si bien hemos conocido casos de, perdón, el coloquio que voy a utilizar, la palabra coloquial que voy a utilizar, hemos conocido casos de gente súper patúa que de repente ha cerrado acceso a la playa. Eso está prohibido y hay que denunciarlo si es que se encuentran con una situación así, independiente de la región que sea o independiente de la playa que sea. Eso por una parte. Así es que playa y acceso asegurado, como decía Patricio, en Punta de Lobos. Una ola protegida. Con eso terminamos. ¿En qué se refleja? Nosotros siempre decimos que, bueno, Punta de Lobos es una reserva mundial de surf. Es una aclaración que hace la organización Safety Waves de afuera. Y nosotros hemos estado trabajando también en un proyecto de ley de protección de rompientes que sería muy bueno que hoy día está esperando en la Cámara de Diputados. Sería muy bueno que se pueda proteger, o sea, empujar para que se puedan realmente proteger nuestras olas. Nosotros protegimos la ola habiendo protegido la tierra. Digamos, en el fondo así evitamos que cualquier construcción, cualquier cosa que se pueda dañar esta ola, se proteja. Por eso hablamos de que esta ola la gente va a poder acceder, va a poder surfear. No van a haber intervenciones del borde costero que puedan afectar las olas. Las olas son súper sensibles a muchas cosas. Entonces, de esa manera, y ojalá que estas capas de protección, como te decía, una ley de rompientes que se pueda empujar, que hoy día aprendan nuestros diputados. Bueno, perfecta iniciativa. Además, las olas patrimonio, sin lugar a dudas, de toda nuestra costa, pero particularmente de Pichilemu, que se caracteriza por el surf en toda época del año. Yo la última vez estuve en abril, o en mayo, en abril, y ya las temperaturas estaban un poco más bajas, pero por supuesto ahí los surfistas implacables durante las tardes ahí en Punta del O y en verdad en todas las playas de Pichilemu. Te quiero agradecer, Patricio. Ojalá podamos profundizar. Hay tanto por hacer en Pichilemu. En verdad, hay una historia muy interesante en todo el Parque Ross, en lo que fue el Hotel Casino, por ejemplo, la parte más céntrica de la ciudad. Pero tomamos Avenida Comercio y hay un desarrollo muy interesante que nos lleva hasta Punta del O, ahí pasando por el Cerro La Cruz. Me lo conozco de memoria, Pichilemu. Yo creo que he ido como más de 100 veces en mi vida. Así es que podría dar clases también de Pichilemu y conocer este parque en terreno. Capaz podemos viajar a hacer un reportaje para CNN Tiempo. ¿Qué te parece? Felices, felices. Aquí lo recibimos, José Miguel. Y conocemos no solamente la punta, sino que, como dijiste tú, es una comuna que es una joya de... Claro. ...que tiene un tamaño que... Y que tenemos que preocuparnos de cuidarla. Yo creo que hay a este punto, eso es súper relevante, de cómo mantenemos esta esencia, para que no pase, que no cambie. Hay un ejemplo un poco más al norte, en el sector de Viña, con Reñaca, esos son lugares que antes tenían esta misma esencia y hoy día ya no son lo mismo porque no se reguló, no se planificó correctamente para el futuro. Ya, pues, Patricio, muchas gracias. No dejemos de mencionar Cawil, Pañul, creo que también se llama otra localidad que está cerca. Muchas gracias. Cawil, Pañul, hay toda una cultura de campo, un marco precioso aquí en la Comunidad de Pichilemu. Gracias, Patricio. Buena tarde. Muchas gracias, José Miguel, por el espacio. Hasta luego. Chao. Chao.